Las huestes del cártel de Santa Rosa de Lima incendiaron el pasado sábado una veintena de vehículos en las calles de Celaya y otras comunidades rurales del estado de Guanajuato, como respuesta a una intervención policial en la que se detuvieron a veinticinco miembros de dicha organización criminal, la mayoría relacionada con los narcobloqueos, pero también a la madre y hermana de José Antonio Yepes del Marro, supuesto jefe criminal. En dos grabaciones, el Marro confirmó que los agentes se llevaron a su madre. Al mismo tiempo embiste contra el gobierno y su acérrimo rival, el cártel Jalisco Nueva Generación. Además advierte sobre una posible alianza con el cártel de Sinaloa. Este último grupo criminal lleva mucho tiempo operando en el estado del Bajío. Informes de la DEA de hace cuando menos diez años reportaban que el cártel de Sinaloa tenía presencia en varios municipios del estado. De manera más reciente, en la Panorámica General de las Organizaciones Criminales en Guanajuato, elaborado por la Antía Consultores, se establece que las tropas de Ismael el Mayo Zambada están en la entidad, aunque únicamente mantienen presencia mediante alianzas locales. En mayo de 2016, Jorge Humberto Pérez Cázares, señalado como presunto operador financiero del cártel de Sinaloa, fue capturado en San Miguel de Allende, Guanajuato. A mediados del 2017, en Celaya, Salamanca y Apaseo el Grande aparecieron narcomanzas aparentemente firmadas por integrantes del cártel de Sinaloa, en las cuales afirmaban no tener participación alguna en actos cometidos en contra de la población civil, como el secuestro y la extorsión. En varios estados del país, Ismael el Mayo Zambada empezó a financiar a los enemigos del cártel Jalisco Nueva Generación y Guanajuato no fue la excepción. Este nuevo plan de batalla representó una excelente oportunidad para José Antonio Yepes, el Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Sabedor de que el cártel de Sinaloa estaba apoyando y financiando a varios enemigos del CJNG, el Marro, estableció contacto con los sinaloenses para explorar la posibilidad de pactar una alianza con el mítico Mayo. Mucho antes de los vídeos difundidos el sábado 20 de junio, José Antonio Yepes llegó a anunciar triunfante la realización del pacto, y aunque éste pudiera existir en palabras, lo cierto es que desde aquel día no ha llegado ni una gota de ayuda adicional del cártel de Sinaloa al de Santa Rosa de Lima. Según Saucedo, existe la posibilidad de que el Mayo Zambada esté demorando el envío de recursos y refuerzos al Marro, con la intención final de no darle nada. Lo anterior debido al perfil que tiene el cártel de Santa Rosa de Lima. Los capos de Sinaloa se ven asimismo como adalides de la justicia social, mientras que los sicarios del Marro suelen tener una posición muy agresiva en contra de las personas que habitan las ciudades y pueblos que controlan. Se comportan como un ejército de ocupación en busca de un botín de guerra, señala en un análisis. En resumen, el cártel de Sinaloa no ve al Marro con ojos de admiración y respeto, y como todo mundo sabe, la organización criminal fundada por Joaquín el Chapo Guzmán, puede golpear al CJNG en otros frentes como Michoacán, Jalisco o Veracruz, por lo que apoyarlo no es una prioridad. Hasta el momento no han llegado nuevos contingentes del cártel de Sinaloa y Guanajuato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!